Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Hoy es miércoles del recuerdo. ¿Qué es eso Rocío? Por favor, explícame. Miércoles del recuerdo es una serie que traigo a mi canal todas las semanas, todos los miércoles, en donde escuchamos canciones y vemos videos que nos hacen recordar a nuestra infancia, a nuestra adolescencia, porque recordar es vivir. En los miércoles del recuerdo no analizo ni la canción ni el video, porque el protagonista eres tú. Tú me vas a contar qué es lo que sientes después de escuchar la canción, después de ver el video. También me limito solamente a hacer comentarios de mis recuerdos, si es que los tuviera para estar sumamente claros. El día de hoy tenemos a El Puma y la canción Pavo Real. ¿Quién no se acuerda de esa canción? Por favor. Yo me acuerdo solamente del nombre, pero hace años, siglos, que no he escuchado esa canción. Así que nos vamos a preparar. Cosas técnicas, como siempre. Ok, y le damos play. Sí me acuerdo perfectamente de esa canción. Me acuerdo la canción, porque mis padres escuchaban esa canción, pero nunca me acuerdo, no me acuerdo, de haber visto El Puma bailar así, no me acuerdo, de haber visto, quizás sí he visto algún video, pero hace tantos años que ya ni recuerdo. Nunca me supe la letra, porque yo siempre me iba con el corito, cuando uno es niño como que, por lo menos yo, solamente iba con el corito y el ritmito, pero nunca me sabía la letra en sí, solamente tarareaba las canciones. Y aquí tengo las letritas, y es chévere porque voy a poder seguir la canción. Vamos a seguir. ¡Venezolana! Y por si acaso voy a estar pausando el video por cuestión del copyright Y cuando digo copyright me refiero a los bloqueos por el bendito copyright Pero voy a dejar el enlace en la descripción para que lo vean sin las pausas ni interrupciones Vamos a seguir ¡Epa! ¿Cómo mueve esas caderas el Puma señoras y señores? Yo no me acuerdo haberlo visto así ¡Qué buena letra! ¡Viva la numeración que me ha visto matrimonio sin correa molestación! ¡Numeral, numeral! ¡Viva la numeración que me ha visto matrimonio sin correa molestación! Esa era mi parte favorita de la canción ¡Viva la numeración que me han visto! ¡Hier-hier-hier-hier-hier-hier-hier-hier-hier-hier-hier! ¡Faloriel! ¡Uh! ¡Faloriel! ¡Uh! ¡Faloriel! ¡Uh! ¡Faloriel! ¡Uh! Que el arroz es natural, que un negro con una negra es como noche sin luna Es como noche sin luna, y un blanco con una blanca es como leche y espuma Es como leche y espuma, todo negro, pelo recio, con rubia se ha de cazar Con rubia se ha de cazar, para que vengan los hijos con plumas de pavoreal Para que vengan los hijos con plumas de pavoreal Para que vengan los hijos con plumas de pavoreal Falta un poquito más Todo un espectáculo Unos segundos más 3, 2, 1, vamos a pararlo ahí El puma pavoreal Como lo dije durante el video, si me acuerdo la canción porque mis padres escuchaban esa canción Quizá en las radios, quizá en el televisor Pero no me acuerdo de haber prestado atención a un video del puma Ni me acuerdo tampoco de haberlo visto bailar como lo vi bailar en este video Me encantó porque es tremenda presentación Todo un espectáculo y me encanta por la elegancia Por el estilo único que tiene el puma Y eso es lo que me gusta Pero se le ve tremendo hombre, tremenda voz Y me encanta porque te pone a bailar, te contagia la alegría Y me encantó ver este video que de verdad Y esa canción no la escuchaba hace años O sea, años de años Pero hoy es miércoles de recuerdo y el protagonista eres tú Tú me vas a contar qué fue lo que sentiste después de escuchar la canción Después de ver el video ¿Tienes algún recuerdo en particular con esta canción? Quizá un recuerdo bien bonito Quizá no tan bonito, qué sé yo Déjame tus comentarios para poder leerlos Y nos vemos en la próxima Chao